La TR, Annabelle, Viviana y Carmina han sido las peores aspirantes en la primera prueba de la noche y se enfrentan al segundo y último reto vistiendo delantal negro. No lo van a tener nada fácil si quieren permanecer una semana más en Masterchef. Pa, pa, la, pa, 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 eh, Navidad, 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 Feliz Navidad. Hola, buenas noches. R, naranjito del 82, ¿no? Que no te enteras, creo que mi pepe es un elfo, míralo, míralo, es un elfo. Vamos a ver, que no te enteras de nada, hijo. Lo que no se da cuenta la gente es que esto es una lija del 7, esto es un arma arrojadizada. Con esto solamente puedo mantenerlas lejos de mí y conseguir la victoria que espero. Aspirantes, elfo, bienvenidos de nuevo. Arranca el último reto de la noche. Gracias. Gracias. Anabel, dos semanas, dos eliminaciones. Y eso que vengo con un espíritu navideño, ¿qué pa' qué? Nos lo estás transmitiendo, Anabel. Es el mensaje feliz de Anabel y las retales. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muñeca, sabiendo lo poquito que te gusta el hoyo, ¿cómo lo llevas? Estoy muy triste, muy triste hoy. Y el delantal negro, que tampoco te entusiasma. No. Y cuatro leonas en eliminación. Tres y un elfo. Las más guapas. Pero que no pasa nada. Os puedo comer, os puedo comer. No digas eso, Carmina. Una... Terre, la semana pasada te salvó Mario de la eliminación. Y esta semana, ¿quién me salva? Ya has asumido que este puede ser tu último lucazo en Masterchef. Yo no me voy, ¿eh? Yo no me pienso ahí. Lo que no sé si entrarás por la puerta de eliminación. Tú eres muy gracioso, ¿no? Tú eres muy gracioso, ¿no? Ha cambiado el carácter al elfo, ¿has visto? Sí. Ha venido todo pichillo. Que no me lo quitas, que la alegría no me la quita. La alegría no me la quita, que es Navidad. Oye, Viviana, tú también delantas al negro. Mira que me gusta el negro para vestir, incluso los negros para más cosas. Pero el negro así, así no me gusta. ¿El negro como delantal? No. No nos gusta a nadie. ¿Te da miedo esta eliminación? Yo estoy nerviosa, pero... Ay, yo no sé, yo como estoy imbuida de este espíritu navideño que tienen mis compañeras. Y dado que estamos cuatro leonas, como tú has dicho. Juntas en esto, pues mira, que sea lo que Dios quiera. Yo ya tengo un precedente. Mis padres se separaron una noche de reyes. Yo espero que no me den la Navidad. No me gustaría, la verdad. Ya son dos traumas navideños. Es que le voy a tomar manía. Me voy a convertir en Grinch, el monstruo de la Navidad.